y es este, este si da vuelta a esta pieza independiente no hay que darle vuelta a todo el presostato entonces la ponemos y le damos vuelta y obviamente ya no tenemos que desarmar la derivación de 5 salidas porque al darle vuelta a esto, esta pieza pegaba en lo que es la bomba entonces teníamos que quitar la derivación de 5 salidas y luego darle vuelta poner esta pieza y después darle vuelta a todo entonces mire, si consiguen esta pieza es mucho mejor para ustedes bueno pues si vamos a cambiar la pieza y aquí ya la tenemos entonces lo primero que tengo que hacer es quitar este cable que había puesto para que ya no prenda la bomba porque hay que cerrar las llaves hay que ubicarlas y obviamente una llave se instala de acá arriba cierro esta llave para que ya no caiga agua a lo que es el tanque y hay que vaciar el tanque porque este tanque tiene presión obviamente esta presión sale por allá abajo de ese tubo se va a esa manguera me deseece llega aquí y obviamente va a tener presión aquí porque es lo que activa y desactiva lo que es el presostato entonces al momento de quitar esta pieza va a salir toda el agua hacia acá entonces para evitar eso que se tire tanta agua vamos a bueno ya cerré la llave pero voy a abrir una llave del jardín para que se tire toda esa agua porque si son como unos 50 litros ahí se ve que ya está regando el jardín no hay que tirar el agua no hay que desperdiciarla entonces por lo menos la aprovechamos y para quitar esta pieza bueno vamos a empezar por quitar los cables ya habíamos quitado el de lo que es la tierra ahora vamos a quitar lo que es la corriente acuérdense de siempre bajar las pastillas o el interruptor porque para que no vaya bueno a ocasionar un accidente ya quitamos lo que es la corriente de lo que es de lo que viene desde el interruptor y la corriente que va hacia lo que es la bomba va hacia la bomba esto ya lo jalamos y ya que quitamos la luz vamos a ver si esta pieza da vuelta posiblemente pegue aquí o pegue acá y a lo mejor tengamos que quitar la derivación de 5 salidas en el caso de que si nosotros podemos quitar estos tornillos a ver si los vemos los que están acá atrás ya posiblemente no necesitemos quitar la la pieza completa pero en este caso como te comento conseguimos lo que es el presostato que da vuelta independientemente esto para ponerlo no nos va a costar trabajo entonces para que si tu tuvieras uno como este posiblemente si tendríamos que quitar esto pero bueno vamos a ver voy a pasarle a dar vuelta y a ver si no pega no pega ya bueno si pega aquí pensé que no iba a pegar pero si pegó pero voy a quitar esta tuerca posiblemente sea la que estorbe en algunos casos por más que quiten las tuercas posiblemente no de vuelta entonces si haya que quitar toda esta derivación quitar las mangueras todo sobre todo si la vas a poner porque para quitarla es más fácil porque la desarmamos por piezas o la rompemos ya no sirve mira apenas alcanzó a pasar y se oye que te pega pero si pasó como se comentaba posiblemente haya que quitar toda esta derivación entonces porque si pegan la vuelta pues podemos quitar estos tornillos está hacia allá quitamos estos tornillos y quitamos toda esta pieza negra que es la que estorba y así ya es más fácil que esta pieza de vuelta y ya no pegue en todas las orillas y al ponerla pues si intenta comprar una de estas 11 de efecto ojalá puedes conseguir hay una pieza de esta pero más larga para que así ya no pegue esas son las opciones que pueda haber hay algunos casos por decirlo en este caso que incluso aquí veo que hay una pequeña fuga porque ya se oxidó el tornillo en algunos casos las ponen aquí que también se puede poner aquí lo que es el esta pieza el persostato aunque pues puede ser que en ocasiones pegue también te digo depende de la bomba que tengas estos tornillos deberían haber sido de bronce miren lo que vemos es que están oxidados no son de bronce son de metal de fierro es un error que tiene en esta marca miren vamos a ver para que a ver si ponen atención a eso deben ser de bronce pero no ese era otro tema entonces voy a quitar este teflón y voy a poner nuevo y voy a poner la nueva pieza ya está teflón entonces pongo la pieza y le doy vuelta aquí ya le damos vuelta aquí sin que dé vuelta toda la pieza entonces aquí si con un perico o perica no se como la conozcan ya le apretamos ya está apretada la vamos a dejar en este sentido hacia abajo para que aquí tengamos espacio para poner lo que son los cables de la luz ya que si la pongo un poco más derecha pega con lo que es el manómetro o si la pongo de este lado pega con los tubos y de este lado pega con la manguera y hacia abajo pega con las turbinas o sea como que siento que también ahí hay algún tipo de error también de diseño porque siempre pega hacia los lados posiblemente si estuviera hacia acá sería a lo mejor diferente entonces voy a acá abajo bueno aquí unos tornillos ya se alcanza a ver que aquí dice estas dos flechitas que marcan estos dos tornillos y dice motor a ver si enfoca un poco mejor bueno entonces aquí va lo que es el motor los dos cables estos dos que van hacia el motor y acá abajo ya se alcanza a ver las líneas aquí va la tierra y la corriente es indistinto como los pongas entonces vamos a ponerlos que van a ponerlos Gracias por ver el video. Bueno pues ya se apagó, ya vimos que ya funcionó bien y ya quedaron los dos platinos. Posiblemente si a lo mejor fuera nuevo el presostato, pues si podrías poner como te dije nada más uno, ya sea la corriente y la tierra pasará directo, pero sabemos que está nuevo el presostato y te va a durar dos o tres años. Posiblemente a lo mejor se flamen ya los de la corriente y ahora los pases hacia este otro platino y te pueda funcionar otros tres años, sabiendo que este está nuevo. Pero siempre es mejor cambiarlo nuevo, para no estarlo inventando, pero digo, si en dado caso de una urgencia lo podrías hacer así. Y pues ya quedó, aquí pusimos lo que era, aquí decía motor y van hacia el motor y donde dice línea, estos dos que tienen dos flechitas, que son estas dos, para no equivocarnos y pongamos este con este. Ahí están las flechitas, estas flechitas, que indican que aquí es el motor, es indistinto como los coloque los cables, pero en este y en este. Y aquí la línea. Y ya quedó, entonces ya nada más ponemos lo que es la tapa, para evitar que le entre suciedad, moscos o arañas y todo ese tipo de cosas que sí pueden interferir en los platinos. Aquí ha quedado la tapa y vemos que no haya fugas aquí y listo, es muy práctico esto, busquen esta pieza. Ya. Y estando aquí vamos a ver qué es lo que se flamea, que dijimos que era esta pieza, pues esta ya no sirve. Entonces, vamos a desarmarla y... Vamos a quitar también esta pieza para ver en qué condiciones estaba el empate. Porque en ocasiones aquí hay fuga de agua y tengas que cambiar ese empate. Este es el procedimiento que tendrías que hacer. Quitarla, lo que ya vimos, como quitarla. Quitar esos tornillos. Quitar la pieza. Miren. Aquí ya se alcanza a ver que ya iba a romperse un poco. Pero bueno, quitarías esta pieza en esa misma posición en la que está, porque tiene una cierta curva. Así como está, miren. Este es el óxido que luego les digo que le sale mucho óxido y tapa esta tubería. Y al tapar esto con óxido ya no pasa el agua. Y si no pasa el agua, pues no va a marcar presión. Y siempre va a estar prendido constantemente lo que es la bomba. Entonces quitamos esta pieza. Y vamos a quitar esta, a ver si sale. Realmente no estoy teniendo cuidado porque realmente necesito ver los platinos. Y los platinos. Aquí están. Estos son bien. Ahí se alcanza a ver estas piezas que pegan con esta otra. Estos platinos pegan aquí y cuando se empiezan a flamear, a ver si se alcanza a ver ahí. Que son estos, a ver. Esta pieza pega aquí. Y cuando se empiezan a flamear, ya. A ver si puedo ver este otro. Deja quitarlo. Aquí está. Esta pieza se flamea, saca chispas. Y ya no hace contacto. Como les decía, poner la tapita porque luego a veces se llega a poner aquí algún insecto. Por decir, aquí lo que veo. Que mira, había una araña. Posiblemente esta pequeña arañita que se ve aquí. Se metió entre los dos platinos. Entre ese platino y el otro platino. Y ya no dejó que hiciera contacto. Entonces hay que tenerla limpia también de polvo y de insectos y de agua esa pieza. Entonces, pues. Este es por lo que falló esta. Por estos platinos. Gracias. Gracias.